¿Qué me dirías si te digo que un cuadro pintado en 1839 fue el responsable de una forma u otra de 75 millones de vidas perdidas? Bueno, suena a locura, ¿no es cierto? Pues sí, pero esto es nada más y nada menos que un efecto mariposa, de cómo un cuadro pintado sin una sola gota de malicia, sin una sola pizca de malas intenciones, inspiró uno de los peores episodios de la humanidad. En el capítulo de hoy, cómo un cuadro fue el responsable de 75 millones de decesos. En el año 1808 nace Carl Spitzbeck, en una familia de clase media, cuyo mayor interés desde pequeño era solamente el arte. Sin embargo, su padre le prohíbe dedicarse a tal profesión y le obliga que estudie algo que, según él, sea respetable. Carl Spitzbeck se hace farmacéutico, consigue un trabajo en que la sociedad y sobre todo su padre aprueba, pero él no era feliz con dicha profesión. En sus años de trabajo se pone a ver la vida de una forma más irónica, se pone a criticar más las hipocresías de la sociedad, siendo él quien les provee las medicinas, conoce sus dolencias y muchas veces le cuentan los altibajos. Esta nueva visión le hace que su deseo original de ser artista solo se haga más fuerte con el paso de los años, años, hasta que en 1833 su padre muere, y ahora sin esa figura que le prohibía ser lo que él quería hacer, abandona su hogar, se muda a un pequeño cuarto en Munich para dedicarse a ser un artista de tiempo completo. Carl se convirtió en uno de los artistas alemanes más aclamados de todos los tiempos. Su arte consistía principalmente en hacer retratos romantizados del diario Vivir, y justamente él se enfrentó a un problema que los artistas han tenido a lo largo de toda la historia, que es difícil hacer dinero siendo un artista desconocido. Toma esta inspiración y en 1839 pinta la cual sería su obra más conocida, El poeta pobre, una pintura que retrata las malas condiciones en las que vivía un artista promedio. 20 de abril de 1889, nace en Brenau un infante llamado Adolf Hitler, el cual desde temprana edad demostró una ambición por el arte, aparentemente motivado por un cuadro que le gustaba ver de tanto en tanto, lo cual le llevó a mudarse a Viena en 1908, donde se dedicó enteramente a pintar para ganarse la vida. Sin embargo, no fue admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena, a la cual intentó ingresar dos veces, en 1907 y 1908. Y son justamente, según el propio Hitler, un jurado de judíos quienes no le permitieron ingresar al instituto, dando inicio a un odio y resentimiento contra los integrantes de dicha religión. Su periodo en Viena se puede decir que no fue el mejor periodo de su vida. Se contagia de alguna enfermedad venérea por una trabajadora sexual de esta misma religión, y como una de las mayores ironías de la vida, sus principales clientes eran judíos, y muchas veces él sentía que no le pagaban lo suficiente por su arte, lo cual solo sube dicho resentimiento, haciendo que él se pueda sentir más identificado con la pintura del poeta pobre. Para 1910 vivía en un refugio y comía en cocinas de caridad. Para 1913 su situación seguía siendo bastante mala y éste le ruega a Dios que le dé una oportunidad para cambiar su vida. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Hitler decide enlistarse voluntariamente para defender a su país. Sus compañeros de batalla ya lo declaraban como un completo antisemita y una persona peligrosa, sin embargo con una clara intención de obedecer las órdenes de sus superiores sin cuestionar absolutamente nada. Durante el periodo de la guerra es cuando se da cuenta de sus increíbles dotes para la oratoria, y entre las filas del ejército se corren rumores de que judíos y marxistas están negociando con los enemigos la rendición de Alemania en la guerra. Cabe destacar que esto nunca fue así, que simplemente Alemania estaba siendo derrotada en el campo militar. Para 1918 Alemania pierde la guerra, y el pintor frustrado arde en cólera culpando a estos dos grupos de la derrota, llevándolo a su completa locura de odio absoluto. El 7 de noviembre de 1918, un grupo socialista bajo la presidencia de Kurt Einsler se toma el poder en Alemania, haciendo nacer la idea en Hitler de ya no ser pintor sino dedicar su vida entera a, entre comillas, salvar a Alemania de estos grupos que él veía como una grave amenaza, con lo cual cambia por completo su vida. Después que el ejército derroca al gobierno, Hitler decide entrar a la política, dando paso a ese horrendo episodio de la historia de la humanidad llamado la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ahora que hemos visto cómo un cuadro fue el desencadenante de una serie de eventos que llevaron a la muerte de millones de personas, ¿qué crees tú que hubiese pasado si tan solo uno de estos eventos de esa serie no se hubiera dado a cabo? Si quizá el padre de Karl Spitzbeck no le hubiese prohibido ser artista, su visión del mundo no lo hubiese llevado a pintar cuadros basados en críticas a la sociedad, y quizá Hitler nunca se hubiera visto a sí mismo inspirado para querer ser artista, con lo cual hubiera sido un agente de adeonas como su padre quería que él sea, y no hubiese llegado a tener una vida miserable en Viena, lo cual no hubiera desencadenado su infinito antisemitismo, y no se hubiese presentado como voluntario a pelear en la guerra y posiblemente la historia de la humanidad hubiese sido muy diferente. Tan solo hubiera bastado con un pequeño cambio en esa serie de eventos tan extraños del destino para que la historia fuera otra. Bueno, ese fue el episodio de hoy aprendimos, espero que te haya gustado. Si quieres que hagamos más episodios de efectos mariposa de personajes famosos, célebres o tan fatídicos y malignos como el del episodio de hoy, déjanos tu opinión en los comentarios con un like y nos vemos en el próximo episodio.